Dale me gusta a este video si crees que el equipo de Monterrey vencerá al Cruz Azul Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o países que apoyas al equipo de Rayados o al equipo de Cruz Azul Si comentas le estaré dando un like a tu comentario Amigo, si lo que quieres es ver este partido gratis y además totalmente en vivo Aquí mismo por Youtube Te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo Ojo que te suscribas a este canal Que actives la campanita de notificación Y también que te quedes hasta el final Y bueno cracks, continuamos con la actividad de la jornada número 3 Cuando el equipo de Cruz Azul viaje hasta la Sultana del Norte Y visite en cancha del estadio BV Avancomer al equipo de Monterrey Amigos, por un lado tenemos al equipo del Monterrey Los Rayados como recordaremos La jornada pasada golearon 4 a 0 al equipo de Necaxa Esto amigos, fue en su visita al estadio Victoria Gracias a los goles de Funes Mori, Maximiliano Mesa, Dubán Vergara y Jesús Gallardo El equipo de Cruz Azul por su parte viene a vencer 1 a 0 al equipo de Juárez Gracias al solitario gol de Carlos Rodríguez Ahora amigos, estos dos equipos se verán las caras en cancha del estadio BV A Y sin duda, nos espera un partidazo Y bueno amigos, el partido entre Monterrey y Cruz Azul Lo podrá seguir por la señal en vivo de Y dar inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Fox Sports o de Fox Sports 2 Y aquí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado y les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos en un próximo video ¡Gracias!